Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Gracias ¿Vamos al último del libro? No, no, no ¿Es ahí? La poesía no se enamora nunca Uno Vivir acompañado no es un consejo Es la única manera de vivir Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia La enseñanza más bella La poesía no se enamora nunca Dos La poesía no se enamora nunca más Sin embargo, tiene como amantes A todo aquello que aumente su belleza Su valentía, su fuerza, su poder Tres Hombre o madera No le importa El hombre debe ser ejemplo o novedad Y la madera, además de ser bella y delicada Debe servir para la cuna o bien el ataúd Cuatro Cuatro Mujer o ciencia No le importa La mujer debe ser ejemplo de libertad Y la ciencia, además de compleja y exacta Debe poder amar el mundo Transformarlo Cinco Niño o maestro Nada preguntará El niño debe ser ejemplo de crecimiento Y el maestro, más allá de enseñar a leer y escribir Un día deberá de tener su propio crecimiento Para que en el mundo un niño se haga hombre Muy bien Seis Flor o diadema Todo lo sabrá La flor ha de ser bella y siempre morirá Y la diadema, además de brillar siempre Aprenderá a apagarse cuando muera la flor Siete Elefante, taciturno, caballos desesperados La poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas Pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte Y al morir tendrá que estar acompañado Y los caballos podrán volar y amar si quieren Pero han de ser siempre caballos Que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno Trote y sometimiento Y al detenerse el caballo en un poema Todo el mundo querrá verlo volar Y si el poema fue escrito por un hombre Caballo volará Y al detenerse algo en el mundo se detendrá Y habrá un verso que nadie escribirá Un doble espacio lleno de caballos al trote Galopando, detenidos, volando, arrebatados Ocho Y para que las enseñanzas no queden en el aire Nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua Os digo como final que es un comienzo Alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes Pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí Hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio Y ese verso, quiero hacerles saber, es para mí insuperable Saludan Silví Lechón, buenas tardes Teresa Poi, es maravilloso Laura López, hola, buenas tardes ¿Vos fijaste en lo que te regalaron, no? ¿Qué? La capa que te regalaron te fijaste bien ¿En qué sentido? Tiene un tiro blanco en la espalda ¿Un tiro? Ah, no, la es la diana Mirá, ven mostrándose Sí, claro Es para dispararte Por la espalda Pero depende de qué flecha Mejor que la de Diana Sí, me invitan, pero no me hicieron nada ¿Qué pasó? El posersímetro está... Ese es el de la chaqueta Sí, pero ese es el de la chaqueta El otro ya lo tenemos localizado ¿Dónde estaba? Yo tenía una en la biblioteca de la entrada La chiquita Teresa Poi, pregunta que le ha pasado en la mano ¿Qué le ha pasado en la mano? Me metieron en el pulo a una chica Que apretó muy fuerte y me dislocó Es fe, es pinta Un culo bárbaro Un culo bárbaro Y lo recogó Está un poco bajada Y dice, es maravilloso Como dice antes Por el poema, no por el dedo ¿Veo con la maestría yo? ¿Se ve el niño? Sígueme Creciendo me fui dando cuenta Creciendo me fui dando cuenta Que vivir no era suficiente Tiene un montón de canas Sí Uy, qué vieja que está La gran puta Creciendo me fui dando cuenta Creciendo me fui dando cuenta Que vivir no era suficiente En principio En principio Comencé por cambiar algunas horas de mi vida Por algunas palabras Esas cuestiones del sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad Fue necesario amar Conocer el amor Amar el amor Ser para el amor Como si el amor Fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza De un crimen por amor Soñar y ser soñado Siempre por la misma persona Y tener la valentía por amor De despeñarse por el desfiladero De las sombras Cada vez que lo amado Deje de soñar Y el amor Con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos Enamorados de bailarinas Lunas Lunas ciegas Bailando por la obligación del amor Después aún Entregando otras horas de mi vida Ingresé en el cosmos Los soles quietos Giraban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz Era sólo El reflejo de su búsqueda ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La luz Era sólo El reflejo de su búsqueda La patria del poeta Voluptuosa semilla Aquí me planto y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez tendrán otros brotes Y se lo escribí a los dos meses Y estar en el baño ¡Qué cojones! Y ahora es fácil Ahora es fácil Para que pudiera ocurrir Ahora parece verdadero Decreto a la patria del poeta Arrancaré Arrancaré perfumes de tus rocas Mi poesía Mi poesía Pulmón del universo Líquenes Tenagosos y alforja Y alforja repletas de manzanas Detenidas en el tiempo del frescor Inmensidad Verde infinito Sesgo del sol Entre las cejas del profundo mar Atlántico silvestre ¿No veis que soy el que os saluda Más allá Más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteórica expansión del arco iris Soy un color que ya no tiene el blanco De la pequeña pureza inmaculada Ni el manto negro de la muerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rasguido de la guitarra astral Mi canto es el sonido gutural del tiempo Canto y estallo cada vez Y cada vez me desintegro Pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada y dolor Porque ya no seré Recorro los espacios infinitos Montado en verde luz Pradera de los cielos Pampa Tendida en las alturas Ella es su desgracia Si escribiría mal Con las barbaridades que dice La gente haría así Pero no pueden hacer así conmigo Busco Busco Sigo buscando Busco Sigo buscando entre las esperanzas Ato mi razón Descuelgo de ella un sinsentido Te escribo Dejo pasar entre las teclas de la máquina Los afectos más reprimidos Hoy estoy ágil como una paloma entre los buitres Como una paloma decapitada por la paz Un ajetreo en mis entrañas Anuncia el espacio nocturno para mis ojos Fuera de mí Volando a ras del cielo Desorbitados a punto de caer Bebo inmaculado licor entre tus piernas De gacela perdida De gacela abierta a los manantiales De gacela estropeada por la ciudad Por la civilización Por la civilización ¿Qué dice? Por la ciudad ¿Por la ciudad dice? Sí Ah, bueno, pues la ciudad ¿Por la ciudad dice? ¿Por la ciudad dice? Claro, sí, pues Busco entre los recuerdos una esperanza Y no encuentro recuerdos Escribir también contra mí mismo Tanta locura Tanta alegría en medio de tanta locura Más que tocar fondo Me elevo entre los astros Espuma de cielo Me dejo comer por el vacío Soy una de las últimas astillas de la tierra Ya no puedo volver ni detenerme Hacerme fuego es mi destino Incendiar también el universo Fresas y fresnos marinos Trópicos del deseo Aleteo fugaz contra las olas y los vientos Me imagino sentado en una silla para siempre Ligando el mundo apasionado entre mis letras Páginas como gigantes Casolas oceánicas Lento de venir entre las letras Como si fuera entre montañas y valles de sol Y ríos desolados cortando las ciudades del amor Tejo una red de versos incalculables Teja conmigo amablemente en el deseo Y deje que sus ojos se vuelen de sí Hágase universal Recorra el espacio celeste en el poema Cielo y vértigo para sus ojos desorbitados Y ahora puede decirle a su mujer Te escribo, ¿ves? Te escribo en las paredes Pongo tu nombre ciego en las paredes Viajo con destreza por tu piel El toco, el universo La muerte del amo A veces era múltiple y fragante Otras un hombre individual a solas Hubo días donde la duda se tragó mi palabra Hubo días donde sin humildad La certeza hacía de mis palabras un muro de silencio Fe, tuve fe y atécados Fui un hermoso caballo despeñándose por el desfiladero de las sombras A veces me compraban y yo me vendía Una gota de sangre hoy por una gota de dinero a fin de mes Y así me desangraba siempre antes de llegar Sin sangre en las venas Sin pasiones fuera de mí Sin fuerzas para reclamar lo prometido Mi salario Y sin embargo me vendía Tenía amos por doquier y sólo una pasión Que entre mis palabras agonizaran sus poderes Y era hermoso ver a mi pequeño amito desesperado Cuando nos descubrí hablando Ella y yo desnudos al viento Mi cuerpo clavado en su cuerpo Como locuras aún enamoradas Por fin la libertad Corcel enfurecido En su alope No dejaba en mi piel Restos de servidumbre Me enloquece soñar Entre papeles y albatros Voy viviendo al ritmo de mi sombra Me enloquece soñar Me enloquece soñar Porque soñando soy el más grande de los soñadores Recuerdo haber soñado Poemas, vidas, luciérnagas desesperadas Clavándose levemente en mi pecho Y la sangre era la belleza de su color Y crecían las plantas de la locura Y mi padre trastabillaba en la noche Como en el sueño le pasaba la sangre Muerte, muerte Una especie de genio secreto Algo que ha nacido inexplicablemente Debe permanecer oculto Creciendo entre las sombras Todo es persistente Fugaz, felino y presa Tragaros por el viento La poesía me sigue el rastro Hasta alcanzar mi vida con su voz Para decirme dulcemente Yo soy la que te llevará más allá De tu triste sonrisa sin dientes Pequeño humano Haré de ti una huella Una marca futura Un amor sin límites Lo confieso Frente a tanta solemnidad Me da vergüenza pedir Un poco de pan ¿Sabes qué? Yo creo que El chico este Moisés Morín Que no hay ningún chico Necesita un productor Y yo estuve esperando Y yo estuve esperando ¿Sabes qué estuve pensando? En Soraya ¿Quién es Soraya? Soraya es la chica de Facebook Si no sabes, escárrate la boca y escuchar Estuve pensando en Soraya en el sentido de que ella Es una gran vendedora Una gran organizadora ¿No? Entonces La voy a llamar un día de estos Cuando me decida Cuando me lo permita Y le voy a proponer dos negocios Conseguirle actuaciones a A Moisés A Moisés Y vender mis cuadros Las dos cosas Que a Moisés le voy a decir Te vas a llevar De cada actuación Que él cobra a mil Te vas a llevar 200 euros Y con los cuadros míos Te llevas el 30% ¿Vas a ver qué? No, no, no A ver Porque qué voz que tiene este hombre Impresionante Todo es impresionante Suena el cumple Sí, cantó los dos formas La menaza ¿Vos sabés qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero ven que Hay muchos que están en la fama Que no tienen la voz que tiene él Una maravilla Es que uno va siempre acompañado De su neurosis Además ahí tiene un esquema Me encontré con un escrito que dice Toda la gente a la cual dirijo ¿No? Tiene más dinero que yo No será un problema mío Dice el mismo Menos varios me conocen, ¿no? Qué cosa, ¿no? En un momento La gente que me rodeaba Que yo dirigía Todos tenían más dinero que yo Y luego el menaza se pregunta Si no era Si no era una cosa de él Un problema de él Va Perdón Sí, ayer fue magistral Qué bien que sonaba el dúo Sonaba muy bien el dúo Con Piso Cremón Con Moisés Que sea un dúo Es muy interesante también Muy bien Eso de ir mezclando las voces Que a veces suenen juntas Que a veces suenen Roma Eso de ir mezclando las voces Y que a veces suenen una A veces suenen otra Aunque sea Son súper diferentes Estilos Y el color Y el nombre Cuando fue necesario crecer Cuando fue necesario crecer Y disciplinarse Crecí Y me puse la nostalgia en la mirada La disciplina Viene sola Aprendí a mirar de costado A provocar catástrofes Y a rejuvenecer Me dieron un diploma Algunos Vienen a preguntarme Por el crecimiento Y la disciplina Les digo Que el diploma Lo guardé En el cajón del escritorio Donde guardo Las fotografías De los muertos Decidí tener Más valor Practicar Un deporte violento Volver a los guantes Ser Un triunfador Escribí poemas Acerca de eso Del pasado Quedó olvidada En el rostro Mi mirada De chulo Del pasado Me quedó La cadencia Después Fui quitando De mi cabeza El sol Las tontas Ilusiones Aplausos 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 La maestría La maestría Ah, que la poesía No se me ha mejorado Nunca la he hecho Cumplir 62 años Hace 20 años Dos décadas 62 años Hace 20 años A ver cómo era Cumplir 62 Bueno, bueno, bien Más Y es a los 62 años Que me dispongo Con un talante Generoso A festejar Vivir en un mundo Donde nadie sabe Si debe O si regala Si ama O si desea Si obligado A vivir O interesado Si valiente O inquieto O cobarde Sin fe Al cumplir Los 62 años Quiero confesarme Adicto Al cruel vivir Y vendrán Cataclismos Y ciclones Inundaciones Y guerras Por doquier Y yo Sentado Escribiendo Mis versos Haciendo Del cataclismo Mi guarida Del ciclón Mi aliento Y de la pólvora Mi inseparable Compañera Las alas De la dios Ahora ¿Cómo va pronosticando El futuro También ¿No? ¿Cierto? Bueno Perdón Cumplí 64 años Llevo Hoy Hoy a la mañana En el desayuno He visto pasar Muy cerca De aquí 64 perros Como hambrientos Tal vez abandonados Cayendo en un abismo 64 años 64 años Perros Sombras Años Luz Y caballos Y en una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría Un bien humano Propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida Los enjambres De sueños El sol Con el trabajo El hombre Pudo volar Sin alas Navegar Por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales que forjan El porvenir del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápida Dos Quiero que siempre Llevéis a vuestro lado La gubia La garlopa El martillo La hoz Esas frases Que servirán Hasta el final Para limar Las asperezas De la muerte Y si alguien Nos preguntara Para qué tanto Para qué tanta Pasión cuesta En el trabajo Vosotros Responderéis Con cérdida Para nada Trabajamos Trabajamos Para vivir La vida Trabajamos Para que en el humano Mundo Haya señas De que nosotros Estuvimos Creando Y trabajando Tal vez En este mundo Que hicimos Un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia Mirada De la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos Un verso El sexo No cae La enseñanza ¿Cuál era la más necesaria? Era la primera Y esta es la más grande La enseñanza Más grande Que tengo Para daros Es que el sexo No cae Se desarrolla Se transmuta Se hace insensible Llora Bosteza De aburrido Se libera De más Contrae Enfermedades Se cura Se arrepiente Es hombre Y es mujer Y nada sabe Del amor Y quiere ser mujer Cuando le toca Hombre Y quiere ser un hombre Cuando le toca Niño Y madre Quiere ser Cuando es mujer Y si mujer le toca Quiere ser niño Serpiente o bruja Quiere ser Y puta Y cualquier cosa Quiere ser Con tal de no saber Nada de eso Dos Pero el sexo no cae Se entrega Se somete Esclaviza todo Sus sentidos Para permanecer ahí Oculto O estallando En pedazos Descuartizado Y solo Erecto Y firme Siempre impune Totalmente abierto A las caricias Al beso A la ternura O bien Casi cerrado Oscuro Blando Débil A punto De fracasar En todo Y se encierra En sí mismo Y con una mano Se masturba Y con la otra mano Espera Y se masturba Y llega a parecer Que el hombre muere así Chiquito Empobrecido Sin nada que decir Sin alma Tres Y sin embargo Os digo El sexo No cae Y si sirve De algo Yo mismo Haré de ejemplo A veces También Me lo creo Soy un gran hombre Me digo Soy un gran hombre Y al otro día Me levanto Todo tullido Y dolorido Como si un tren Cargado Con mercancías Peligrosas Me hubiera pasado Por encima Cuatro Muy pocas cosas Hablan de mí Con cierta claridad Mis amores Son muy apasionados No puedo encontrar En ellos Aunque lo hubiera Aunque la hubiera Ninguna inteligencia Y mi propia inteligencia Está trabada Por falta de pasión Cinco Con el dinero Me pasa Que nunca sé Quién es Si yo Porque lo gano O ella Porque lo gasta Seis Y después Están esas Claro ¿De quién es la fuerza Ese tipo? Claro Claro Muy inteligente ¿De quién es la fuerza? ¿Del que va a trabajar O del que desea Que vaya a trabajar? Claro Seis No me han matado No Pero eres el asesino Claro Y después Están esas Tardes gloriosas Donde no puedo Reconocer Como propia Mi propia piel Ella se mete En mí Pero sólo Para que otra Mujer La acaricie Y la otra Mujer Me acaricia Después de darse cuenta Que en mí Todo lo que me dan Lo recibe ella Después de esos Encuentros Donde todo el mundo Goza Y yo No me doy cuenta De nada Atravesamos Por instantes De paz Donde la música Llega Hasta nosotros Y quedamos Como suspendidos De un relato Dramático Siete Ellas Ensayan Sobre ellas mismas Maniobras De violencia Sin mirarse A los ojos Sin darse cuenta Que las estoy mirando Y yo Pobre hombre Amante De la soledad No entiendo Por qué me pasan Estas cosas Y ella Y la otra Sonríen Con alevosía Y se dicen Una a la otra Que me aman Ocho En el momento De desnudarnos Somos libres Ella se queda Mirándose De perfil En el espejo Y yo Extasiado Caigo De rodillas Y me adoro Pero el sexo No cae Lo último que leyó Parecía una foto ¿Qué? Que lo último que leyó Parecía una fotografía Y caigo Frente al espejo Ella se desnuda Del libro Poemas olvidados La mujer del comisario La mujer del comisario Se fue a caminar solita Y los críticos del barrio La quisieron maltratar La mujer era valiente Y estaba bien entrenada Y sin pronunciar palabra Los dejó Que se acercaran Y cuando estaba Muy cerca A punto de criticarla Disparó con su revólver Y sin duda Los hirió En el culo Y en la cara Era un revólver El pequeño Casi de juguete El pequeño Regalo de su marido Para ver a su mujer Manejando la pistola Pero al verla disparar Corrió nervioso A su lado Y le preguntó severo ¿Qué has hecho amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó Segura No te preocupes No te preocupes mi amor Que no hería Un ser humano Eran críticos mi amor Eran críticos de nada Así surge el poema No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Ya de mediodía Me siento a comer A mi lado ella Que come también Nos miramos el cuerpo Nos tocamos el alma Y así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Besar y besar Se equivocó la paloma Uno El gran año pasado Tratando de salvar A toda la humanidad Investigar Quisimos El centro de Bagdad La entraña Del desierto Y que nadie lo dude El culo De mi mamá Y la investigación Resulta una porquería En Bagdad Nada encontramos Sin el culo De mi madre Solo caca Solo caca Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a matar Para salvar La humanidad Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a morir Para agradar Al emperador Sin saber Los pobrecitos Que después De la matanza La gran madre De las guerras Habría que comenzar Que cuando El emperador Rodeado De los soldaditos De los soldados 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 Nunca lo dijo Nunca lo dijo Y la televisión Nunca lo dijo Ningún soldado Sabía Que después De la matanza La guerra Comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás Bravo Se equivocó La paloma 2 La guerra Contra Iraq Fue un pacto Homosexual No pudiendo Explicar Las cosas Por su sentido Su mujer Lo abandonó Por un puestito Municipal En los brazos Alquilados Del grandioso Emperador Y el presi Se dejó estar Y no vea El personal Como gozaba El canalla Cuando vio Que su mujer Se alejaba Se alejaba Y la pobre mujer Tal vez nunca Lo sabrá Que sin querer Vengarse Un día Se vengó Cuando ella Le dio la espalda Al presidente El presidente Enfermó Y para nada Sirvió Y la bella mujer Concluyó su venganza Cuando todo su partido Lo mandó A guardar cama Cuando el presi Ya estaba Desnudo Y dormidito Llegaba un periodista Y le contaba Mentiras El mundo Es todo tuyo Mi amor 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 Mi amor El mundo Es solo tuyo Y España Va muy bien Ningún soldado Sabía Que después De la matanza La guerra Comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás Bravo Ay, 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 ay Dios mío Lo apagaste Sí Sí, por eso ¿Tenés calor? No, frío No, tenés frío Ah, esto es el correcto Que ya Ya vino la lista De psicodalista Ya llamó Una Ya llamó Una diciendo Ah, pero Ayer le mandé Un paciente A Paola No está En la lista No, porque Viste Es No es una cuestión De prestigio Es una cuestión Esconómica ¿No? Hay gente Que no paga Para no tener dirección Porque tiene Su escuela propia Pero Esa Paola Y otro es Ruy Bueno, pero Ruy Está bien Porque Tiene su escuela propia ¿No? Tiene la universidad Tiene Que dice una vez No puedo Vos le podés creer No puede Hasta talán ganar De ayudarnos Lo ayudan Pero si siempre dice No puedo No quiero No quiero pertenecer A nada Que no lleve Mi nombre Y apellido Seguramente habrá Alguno que Cuando vea Que no está En la lista Pague inmediatamente Sí Yo la voy a mandar A Virginia Hay que averiguar Y Virginia Le va a decir Mirá No es una cosa De prestigio Es una cosa Económica ¿Eh? ¿Entendiste? Es una cosa Económica Es Vender una fruta Robada Eso es un delito Además Pagonearse Como se apagonea Ella ¿Sabes? Como se apagonea En el mundo Ya hablan de Alejandra Y es la iglesia Ya hablan de nena iglesia Bueno, ya me ya no te encuentro Y no es que yo no tenga paciencia Me dijo No puedo Las últimas diez veces Las diez últimas veces Que hicimos algo Ella dijo Que no puedo Y después Gasta el dinero Como si fuera Multimilla Media Porque se va a ver Un partido Donde no juega Su hijo Pero son Los compañeros De su hijo Que juegan Ella va a ver Ese partido Va a apagonearse Para estar ahí Con las madres Vale Esto es raro Esto Me volvió solo Me volvió Tiene que ver La postura Si Estás que duermes Con la cabeza Rebellada Que mal Si Duermes así Luego te conozco Con la autóxica Sufre la izquierda ¿Cómo? Sufre la izquierda ¿Qué? Sufre La izquierda Me acuerdo Cuando fui a Villadevoto A la cárcel Le doy una serie A ver a los terroristas En cama Estaban todos Tomando sol Tostándose Le dije Ni hablar Chicos Se pueden hacer ejercicio Que cuando salgan De acá Seguí la cosa Tomaban sol En la cárcel Sencillos burgueses Y es verdad La guerrilla No la hizo El proletariado La guerrilla Le hicieron Los hijos De los Burgueses Tenían vicios Yo me di un golpe En la cabeza Cuando era niño Y por eso Que tengo esa inteligencia Mira me rompí la nariz Cuando me caí Pero que me di Acá en el coco Y ya se murieron Cuatro o cinco Porque me iban a preguntar ¿Cómo hago Para ser tan inteligente Como usted? Digo Dice la cabeza Contra la pared Tenían la cabeza Blanda Y morían ahí Intentañamente Silví dice Usted es un gran director Menaza Me alegra Pertenecer a su escuela Muchas gracias La verdad Sostuve Este grupo El grupo 0 A pesar de las vicisitudes Y a pesar de España Rodolfo Alonso Lo dice Menaza aguantó La poesía Y el psicoanálisis En una época Donde en España No existía ninguna de las dos cosas Si no En salto mortal A los seis días Que estoy acá Digo En España No hay pensamiento simbólico Hacías un chiste Y te podía costar la vida Pero ambiciono cierta paz Que hay tranquila Aguantá Que voy hacia la paz No eterna Para el paso sencillo Y si Tengo muchas cosas para publicar Cuaderno de notas 1 Que a veces leímos acá Es un vibrazo Pero después también Tengo autobiografía A extremos No veo nada No veo nada No veo nada El cuaderno de notas 2 Si Bueno El poema del mañana Rima El poema de mañana La concha el tema Mañana que día es Lunes 5 de septiembre 5 Mañana es el cumple Mi mamá Por eso mañana 6 Mar ¿Y el otro El septiembre de septiembre ¿Cómo? Sergio cumplió año El 2 de septiembre Sí Es el primer año Después de 50 años Que no lo saludaron Uy Bien ¿Qué? Por la más tarde Ahora le voy a mandar un cuadro Mandale Mandale esa cara ¿La cara? No Esa cara Primero hay que sacarle una foto ¿Qué? Estapa de libro Sí Sí Claro Bueno Yo lo voy a poner de sapa No hermano Este cuadro A ver Mostrame ese cuadro El azul ¿Este primero? Sí Es una cara ¿Este es el primero? Voy a hacer un guido Para la colchada Sí ¿Qué cosa? Que le sacamos una foto también Es una cara ¿Así? ¿Una cara? ¿Una cara? ¿Una cara? Sí Es otra cara Muy bonita ¿El personaje ¿Es humano? Sí ¿El personaje? Sí ¿El personaje? ¿No? ¿Un cuerpo? ¿Un cuerpo? Con el cuerpo ¿Un cuerpo? ¿Un cuerpo? para que lo vean en la cámara si alguien lo quiere comprar buenísimo bueno ¿este? ¿este? ¿para Sergio? si vale hay que avisarle acá que se lo lleve hay que avisarle a Carmen que se lo lleve a ella ¿cómo? ¿qué? no, que vi una persona que... ¿qué dice? no, no dice nada ¿qué? no dice nada que lo está viendo ¿qué quiere? ¿que le regalemos un citron? no, no, no es que era una persona que hace tiempo se le prohibió la entrada ¿quién es? ¿un chico de persona? sí ¿eh? que son vídeos públicos, ¿no? si no lo ven ahora lo ven después sí nada ¿cómo? es otra persona ¿quién es? ¿quién es? si no te lo podemos decir parece ser pero... si me lo he oído yo sé eso sí bueno gracias gracias igual no sorprende ya gracias gracias hacedo vuestro gusto y maldad me enteré así no sé si es verdad o no que a Jorge Alemán lo echaron de la escuela de Miller por peronista es un chimento que corre por ahí que no sé si es verdad que a lo mejor le hicieron un bien ¿qué? que a lo mejor le hicieron un bien seguro seguro porque es un canal deformado a mí nadie me puede echar de ninguna 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 yo voy a saber si no hice las cosas como las hice para que nadie me echara de ningún lado ¿no? duro un poco y con las preguntas es que no hicimos muchas preguntas ¿qué preguntas? yo tengo ¿qué es lo que pasa? si, ahora listo antes que no trabajaba estaba muy a la gana desde que cumplea los cincuenta y seis está como a votar qué lindo cumpleaños sabemos que el poeta es un alcahuete el poeta es un alcahuete su obra cuenta con setenta libros publicados revistas, cientos de cuadros decenas de discípulos miles de pacientes películas y cortos cientos de dibujos poetas que están alcahueteando al hombre futuro acerca de cómo nos están haciendo vivir qué le dio la energía para todo eso todo eso tiene energía propia yo no tengo ninguna energía y estoy adoptando cómo haces con la mujer me preguntó yo tenía un viejo como yo del casino no, yo no hago nada yo no hago nada No, eres vos estás triste porque vos querías ser no, esas cosas tienen energía y ¿viste? hay ciertas tareas que curan los dolores que como te cambian de registro hay ciertas tareas que hacen el efecto de la marihuana bien fumada la marihuana bien fumada te saca del lugar donde estás por eso que cura los dolores no es que actúe sobre el dolor actúa sobre el estado de ánimo del sujeto que lo pasa de una situación a otra situación en otra situación nueva no es necesario el dolor no es no ocurrir bueno hay actividades que hacen lo mismo de la marihuana que sacan del lugar hay una foto mía cuando dirigí un en el hombre y el caballo en el hombre y el caballo en el hombre y el caballo mira yo estaba reguete frito en ese momento de mi vida pero dirigiendo es que el que está enfermo es el hombre no el director no, bueno el que está enfermo es el hombre no el poeta el enfermo al poeta cagamos y empieza a decir por eso se siente explotado por tanto esfuerzo de toda una vida me siento preparado explotado explotado y la otra pregunta es ¿se siente recompensado? mi mujer después de 50 años no me abandonó tengo un techo donde vivir tengo un techo donde pintar yo estoy en paz con el mundo y no siento que el mundo me deba nada y si hay algo que el mundo no me da me lo compro esto es increíble porque me duele sin nada, sin hacer nada de golpe me empezó a doler esta mañana no estaba haciendo nada con esta mano no la uso a la izquierda es y de golpe me empezó a doler tuve que pedir una venda uy, 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 uy uy, uy, uy yo estoy en paz con el mundo bueno, siento que no le debo nada al mundo pero cosa extraordinaria siento que el mundo no me debe nada y ahora les presento a mi médica de cabecera la doctora Alejandra Menaza de Lucía que gracias a ella es que llegue a los 82 años con bastante salud bastante bastante buena salud y si sigo sus consejos que son muy difíciles de seguir puedo llegar a los 100 fácilmente pero claro gracias por dejarme ser su médico ¿cómo? y gracias por permitirme ser su médico bueno no tengo otro remedio no es una médica bueno yo siento que algo mío tiene por eso que no la envidio y la dejo crecer ya llegó hasta el cielo va a donde quiera ya puede llegar cualquier deseo que tenga llega sí y la otra cosa primero viste la lista de psicoanalistas ¿no? y después el currículo dentro de seis meses que se yo pido currículo a ver quién queda no subas mucho el listón Menaza que te quedas sin club y Alejandra a veces las peleas que yo tengo con ella aquí son ficticias quiero aclarar es para que ella consiga entender que si consigue algo de humildad es la mejor del mundo entero no la mejor del barrio la mejor del barrio ya es sin humildad pero con algo de humildad sería la mejor del mundo porque la humildad te permite reflexionar no te deja apurar sirve para no cometer errores la humildad te permite repasar lo visto ¿no? haces el diagnóstico bárbaro pero después lo repensás ¿no? y si repensándolo eso está de nuevo eso es eso sirve para no cometer errores lo mismo yo que parezco tan fanfarrón soy muy humilde en el sentido de que reviso las cosas antes de hacerlas ¿no? estoy destrozado estoy destrozado ¿me puedo hacer otra pregunta? sí ¿conoce usted esa amenaza? ¿eh? ¿cómo se llevan menaza y menaza? ¿menaza y menaza? ¿cómo se llevan? ¿menaza contra menaza? antes había un... bien pues si menaza la artista pues menaza el hombre ¿cómo que quiere decir? sí la escrita la escrita la escrita la escrita bien bien nunca dejé de ir a cagar para escribir un poema siempre iba al baño con un cuadernito cagaba y escribía el poema no es importante es importante es muy importante le presta el cuerpo al escritor ¿cómo? que el hombre le presta el cuerpo al escritor digo pero cuida a los otros para no tener problemas ninguno le lleva para no tener que en casa no se está triste yo tuve maestros muy buenos lo que pasa es que con los maestros muy buenos pasa como conmigo hay gente que no te puede ni escuchar ¿no? clínicamente tuve amóvis que el tipo te hacía caminar por el medio de la habitación y por la facie tenía que hacer el diagnóstico antes de tocar al paciente ¿no? y después antes de tocar al paciente había que hablar con el paciente para ir y tocar el lugar donde correspondía y eso se averiguaba hablando con el paciente era bueno bueno Muni un día yo iba caminando con él por la sala y apareció un señor por allá y dijo mira tiene fibrilación auricular y el tipo tenía fibrilación auricular ¿por qué se dio cuenta? por el brazo sí qué cosa ¿no? la gente es muy interesante y después con escardó con escardó yo estuve al lado de él ¿no? casi seis meses mientras él atendía a las madres mientras él atendía a las madres a la madre que le traía al chico con angina dos veces en el mismo mes no se lo atendía más hasta que ella no comenzara su psicoanálisis usted comienza su psicoanálisis o yo no entiendo más a su vida dos veces en pediatría sacaste diez ¿qué? en pediatría sacaste diez diez, sí fue la única materia fue una risa esa porque Gostaro Castilla estaba y dijo para mí Menaza es un alumno de diez yo no le voy a hacer ninguna pregunta pero ustedes nosotros eran de otros hospitales pero ustedes pueden preguntarle me preguntaron a Borudé que me preguntaron ¿dónde estaba la proteína del huevo? y el prematuro también ¿el prematuro? ¿qué? ¿qué pasa más? el prematuro al año un niño prematuro y un nacido ateuano ¡ah! eso, ¿quién me engordaba? ¿quién pesaba más al año? ¿quién pesaba más al año? chico prematuro por el sobrecuidado y la 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 del huevo todo el mundo piensa que en la yema está la proteína porque es el amarillo no, está en la clara ¿qué va? tonterías tuve suerte mira al final de la carrera rendí dos materias juntas psiquiatría y piel creo y fui a psiquiatría y me encontré con un con un borracho porque no tenía ¿cómo se llamaba la última? Korsakop 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 bueno, no estaba está el loco no estaba pero me contó toda su historia y yo le creí y fui al profesor y le dije todo, todo exactamente como me había dicho el borracho aprobé y es que tenés esta valentía ¿no? para ir a decirle al profesor lo que te dijo el borracho bueno, pero te habrá parecido coherente coherente sí tomarte de acuerdo había que saber el tipo me dijo ¿quiere aprobar la materia? yo le dije sí, bueno escuche me contó todo se saben todas las historias clínicas lo loco que dicen que ayudan no, no después curaba curaba porque tenía tenía el don de curar que me había sido otorgado con los ingres había una chica que se moría 44 de fiebre había parido recién había parido y se parió y se murió el padre ¿entendés? la pipa y yo fui y le puse la mano en la frente y le dije tú has tenido un hijo el que se murió fue tu papá así y le bajó la fiebre sin cobrar por lo que dice lo obvio lo obvio el sentido común es el el menor de todos los sentidos menos común ¿qué? el menos común el más el menos común el menos común de todos los sentidos yo tuve la suerte de estar con un gran laboratorista punchi se llamaba y munich estaban en la misma sala y cursaban el que cursaba clínica cursaba con los dos con el del laboratorio y con bueno cuando venía un laboratorio que cuestionaba la clínica de munich pues te crees que munich cambiaba el diagnóstico ni en plan mandaba hacer de nuevo el laboratorio yo sabía una chica un día que ahora no me puedo acordar que le echaron del grupo las envidiosas que quería hacer una historieta mía que le vino una gordita con cara los cachetes colorados y vine y me dijo llorando de los estudiantes llorando de la boda y yo ¿qué te pasa? me tiró un papel tengo cáncer ¿no? yo la había tan rosavita que yo dije esto no me lo creo y le dije ¿vos estás segura? bueno anda a hacerte de nuevo el análisis porque yo creo que no tenés que hacer el análisis le habían dado el análisis de otra persona no te enfermes ten cuidado que en la medicina privada y en la medicina oficial te salvás con suerte si no tenés suerte te morí 82 años la van a poner la cuarta dosis ¿qué? que se han comprado la cuarta dosis así ya vi ya vi no la pegan ¿qué? no la pegan no la tiran de muertes súbitas ¿qué? muchas muertes súbitas ¿viste? de gente pobre repentinitis la llaman ¿de qué? repentinitis se mueren de repente sin ninguna patología previa repentinitis ¿cómo? repentinitis sí sí repentinitis sí de repente son infardos bueno de repente para todo el mundo lo ha hecho que fue el menor la exageración nunca es buena ¿eh? con dos dosis habría sido más que suficiente ¿cómo? que son un poco exagerados que con dos dosis habría sido suficiente ¿quiénes son exagerados? los que tienen bueno unas cuatro vacunas ¿cuántas vacunas? ah las cuatro vacunas que con dos dosis habría sido suficiente dice Alejandro ¿cómo? que con dos dosis habría sido suficiente y a la gente que ha pasado la enfermedad no hay mejor inmunidad que la inmunidad natural es absoluto de vacunar claro claro bueno a mí me dijo la médico el protocolo es que a los 15 días de haber pasado el COVID se tiene que vacunar y vení a hablar qué horror después de haber pasado el COVID se tiene que vacunar me dijo eso qué psicótica nunca jamás ha hecho eso por ninguna forma además ella no lo creía porque me tuvo que decir el protocolo dice sí, son peones son peones, ¿no? sí cómo me impresionó eso sí, no están de acuerdo el protocolo el protocolo además si te dan una vacuna a los 15 días que tenés todavía las respuestas mal porque quedan ¿qué pasa? ¿te da la fentinitis? una otra enfermedad que se llama la fentinitis pues ahí está caliente esto sí, es que lleva mucho la fentinitis a ver que la camina bueno, está ahí ¿está bien? a ver bueno continuamos el domingo que viene, ¿no? sí, claro chau 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 chau